Más crítica en Iquique Televisión, bienvenidos a un nuevo programa. Ya terminando el mes de septiembre, pasaron las fiestas patrias, cierto, un largo feriado patrio. Y por supuesto en la recta final ya de las campañas políticas con miras a la elección del 17 de noviembre. Precisamente hemos invitado a 13 candidatos a diputados para estas elecciones y los vamos a presentar de inmediato. Marta Isasi, diputada en ejercicio, candidata a la reelección. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú Reynaldo? Muy bien, Cristian Yamet, candidato a diputado por el PRO. ¿Qué tal Cristian? Muy bien. Y Juan Carlos Liendo, candidato a diputado de la nueva mayoría del Partido Radical Social Demócrata. Hola Bernardo, gracias por la invitación. Y como siempre nos acompaña en nuestro programa, cierto, nuestro analista Omar Williams. ¿Qué tal Omar? Muy bien. ¿Cómo estuvo la fiesta patrias? Con una fuerte resistencia a los terremotos. Sí. Hemos salido invictos. Saliste invictos, sí, saliste invictos. Muy bien. Así que estamos bien para el programa. Bueno, le hemos propuesto a nuestros panelistas, como es habitual, una serie de temas en los distintos bloques. Y vamos a partir, por supuesto, por el primer bloque. Y el tema es la recta final del gobierno. El gobierno ya le quedan prácticamente cinco meses, aproximadamente, cierto, con un presidente bastante protagonista, cierto, hay que decirlo. Y que ha complicado, de alguna manera, también a la candidatura de Evelyn Matei. Marta Isasi, ¿qué te ha parecido, qué te parece, digamos, un poco lo que ha pasado y lo que viene, que se está terminando este gobierno? ¿Qué análisis podrías hacer? Se está terminando un gobierno que yo misma apoyé, un gobierno que yo llamé a votar por Piñera, que le dimos la primera mayoría a nivel nacional, con más de un 62%, y que a los cinco o seis meses de instalado este gobierno, yo les dije, no era lo que habíamos pedido, lo que quería la gente, el supuesto cambio. Creo que es mucho peor y me fui a la bancada independiente. Lo que queda, lamentablemente, han sido muchos proyectos con letras chicas, en donde las personas que van a cobrar en las bodas de oro se encuentran que el puntaje de ficha de protección social es demasiado alto. Yo creo que hace falta escuchar más a las regiones. ¿Hubo muchas promesas? En el tema de la carretera de doble vía, se suponía que tenía que haber una ruta alternativa, no existe esa ruta alternativa. Hubo compromisos con salud que se ejecutaron a raíz de muchas presiones que tuvimos a través de la ley de presupuesto el año pasado, yo misma la ejercí en la discusión de salud. Se materializaron algunos proyectos, pero obviamente falta muchísimo. El hospital de alto auspicio está destinado para el 2014, pero vamos a ver, esperemos que en el próximo gobierno eso sea así. Y yo creo que hay tareas pendientes con el tema, sobre todo, de la previsión social. Proyectos que se han aprobado, proyectos de acuerdo que presenté que tienen que ver con la FP estatal, por ejemplo, para regularizar de una vez por todo el abuso que ha habido con las FP privadas. Porque tú sabes de que, por ejemplo, un empleador hoy día puede declarar las cotizaciones, pero no pagarlas. Entonces, después, cuando la persona va a jubilar, se encuentra con una laguna tremenda. Y el que tiene que cobrar es la propia FP. Entonces, hoy día hemos presentado un proyecto de ley que eso se cambie, pero eso también necesitamos voluntad del Ejecutivo. Hoy día estamos en un país que es presidencialista, que es el que da la urgencia para la mesa. ¿Y el Ejecutivo tiene otras prioridades en este minuto? Lamentablemente tiene muchas veces algunas prioridades que no son las prioridades que tenemos en la Cámara de Diputados. Cristian, ¿qué te ha parecido el desempeño de este gobierno y ya los cinco meses que le van quedando? ¿Cómo lo ves? Bueno, un gobierno corto de cuatro años. Yo no sé si hoy día la derecha estará de acuerdo en haber acortado el periodo presidencial, porque efectivamente se hizo trampa. Un gobierno que se dijo en un principio que iba a ser un gobierno de excelencia. Hay un viejo principio en sociología que dice que el que nombra, hace consciente. Si se hubiera puesto otro eslogan, por ejemplo, un gobierno de transición a un nuevo proceso, sin duda la ciudadanía le exigiría menos. Lamentablemente creo que está el debe. Creo que en materia de salud tuvo que ser un artista o un periodista como Ricardo Soto el que colocara temas en la mesa. No fue ningún parlamentario, no fue ningún partido político, etc. O sea, creo que en materia, por ejemplo, de reformas políticas. Hoy día estaba haciendo clases en la Universidad Arturo Praz y un muchacho me dice, oye, creo que es más fácil encontrar el chupacabra que ver un proyecto de reforma al binominal. O sea, efectivamente se habla mucho, pero en realidad las reformas de fondo, que en realidad permitirían un poco de oxigenación de la política, no se hizo. Y por último, sin más decir, creo que un acuerdo de la opinión pública en educación. Tuvo una tremenda movilización estudiantil, con mucha solidaridad internacional. A mí me tocó, mientras estaba en México, haciendo el doctorado, ver realmente el apoyo y la incomprensión de cómo era el sistema educacional chileno. Y sin embargo, no vemos ninguna reforma de fondo. Vemos que en realidad fueron algunas medidas muy, 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 muy superficiales. Pero estructuralmente se mantiene igual. Raya para la suma, creemos que efectivamente está al debe. Por eso estamos presentando una propuesta. Y creo que no vamos a tener una derecha por un buen rato. Creo que hubo una farra en términos de no haber propuesto, y era una oportunidad que yo creo que tenía Piñera. ¿Le hizo más Piñera a la derecha, piensas tú? Yo creo que Piñera en algún momento tuvo una oportunidad tremenda de haber hecho una derecha liberal. Una derecha muy proactiva en temas valóricos, en temas de la unión de vida en pareja, en unión de vida en común, en términos de demandas sociales respecto al consumo autocultivo de marihuana. O sea, creo que podría haber avanzado, por último, en haber levantado el debate. Creo que la derecha más conservadora se impuso con su agenda, lo cual hoy día vemos que no tenemos un presidente con un perfil definido. Eso va a costar caro para la derecha, y nosotros apostamos efectivamente a presentar una alternativa progresista desde este lado. Juan Carlos, tu análisis. Bueno, mire, la visión que tengo muy personal es que a este gobierno de Sebastián Piñera le costó mucho, mucho conformar el gobierno. Le costó mucho llenar los cupos dentro del estamento estatal. Y eso no solamente lo vimos acá en nuestra región, lo vimos a nivel nacional. Entonces, se habló mucho del gobierno de los técnicos, del gobierno de los profesionales, del gobierno de los capaces. Pero olvidaron una beta muy importante dentro de todo este tipo de menesteres, que es la beta política. Entonces, tenía mucha gente técnica trabajando, pero no política. Y yo creo que ese es un problema que tuvieron siempre, desde un principio, y lo siguen manteniendo hasta ahora, un problema de políticas comunicacionales. Han tenido problemas de políticas comunicacionales, por lo tanto, no han sido capaces de transferir las cosas y los avances que han tenido, porque han tenido algún avance, por supuesto, no de fondo. No de fondo, no están perfilados dentro de la visión ideológica que tengo yo en relación a cómo debe ser una nación. Pero sí han tenido algún tipo de avances parciales en ciertos sectores de la esfera económica. Pero no han sido capaces de comunicacionalmente transmitirlo a la gente, que la gente los vea. Entonces, por lo tanto, ese sí un gran problema que le ha jugado en contra. Y por eso en este momento tiene un 30% de aprobación. Y no sé realmente en cuánto tiempo, a ver, quedan cuatro, cinco, si a Inmésimo le queda de gobierno, capaz que termine por debajo del 30% del presidente Piñera. Y sería uno de los presidentes que terminaría con un nivel de aprobación más bajo en estas últimas dos décadas. Omar, en algún minuto se habló de que este era un gobierno, una continuidad, prácticamente, y se dijo cuando partió el gobierno, en el primer o segundo año, que este era el quinto gobierno de la concertación. Y por otro lado, se ha dicho que Piñera, de alguna manera, ha pensado más en él y en su proyección, digamos, ¿cierto?, que en este caso específicamente en apoyar una candidatura de derecha, como es el caso de Evelin Matei, para que prosigan en el gobierno. ¿Qué te parece a ti, digamos? A lo mejor ahí están las razones de lo que alude Juan Carlos, del bajo porcentaje de aprobación. Yo creo que hay varios factores que lo pueden explicar. Uno, promesas incumplidas, como ha señalado la diputada y Cristian, muchas promesas que a través del eslogan, como tú dices, dan un sentido. Pero cuando eso comienza a perderse, entonces comienza a perder, no solamente el sentido, sino en la credibilidad en quien lo anunció. Y yo creo que ese es un problema que seriamente tiene hoy día la Alianza, y específicamente el presidente Piñera. Yo no sé, yo también pensaba que al menos íbamos a tener tres gobiernos continuos de derechos, un horizonte de 8 a 12 años. Creo que ninguno estaba en el análisis que iba a durar muy poco, que iba a determinar en la forma como está terminando, con una baja aprobación, con problemas para nombrar a su candidata presidencial, y por lo tanto uno ve que ese proyecto no tiene continuidad. Y por lo tanto se abre acá un espacio bastante interesante desde el punto de vista de cuáles son los proyectos que efectivamente hoy están puestos en la mesa. Yo creo que lo que ha señalado en las últimas semanas, o la semana pasada concretamente, la candidata Matei, no retrotrae la derecha a la derecha de los años 90, cuando recién comienza la democracia, y bueno, olvidémonos del pasado, es un discurso de los 90, no es un discurso del siglo XXI. Por lo tanto eso también afecta esta propia candidatura. El desafío es, para el país, y aquí vamos a hacer política ficción, qué pasa si en la segunda vuelta tenemos Bachelet-Meo, Bachelet-Paris y Bachelet... Claro, entonces, ¿qué pasa ahí con la derecha? O sea, estaríamos frente a una situación muy parecida cuando ganó Eduardo Frei Montalva. Entonces es una derecha que tiene que recomponerse, una derecha que tiene que leer la sociedad chilena y abandonar su posición oligárquica, de clan que no mira al resto y que le impone al resto su mirada, su visión, sus comportamientos, incluso sexuales. Marta, ¿qué visión tienes tú respecto de esto? Una derecha, digamos, que según esta lectura se autodestruye, ¿cierto? Una nueva mayoría, una concertación que trata, digamos, de reencantar a su electorado, pero que también tiene bastantes dificultades, y una serie, ¿cierto?, de otras opciones que se están planteando en esta elección presidencial y que eventualmente pueden crecer, como lo que señalaba Omar, el caso de París y, digamos, el mismo medio que ya sacó una votación importante. ¿Cómo la sociedad chilena, cómo interpreta esto y para dónde crees tú que van a ir los rumbos? Yo te voy a plantear como parlamentaria en ejercicio de lo que yo leo en terreno, en la región de Tarapacá. No te puedo hablar del resto del país, te puedo hablar de las siete comunas que represento y decir que comparto con Omar cuando él dice que lo más probable es que a segunda vuelta pase Bachelet con un independiente. Puede que sea MEO, puede que sea París. Creo que yo, en el caso de Matei, y obviamente por razones personales, por razones obvias, no es mi candidata. La conozco claramente en enero después de haber, por defender a la región, por defender a los trabajadores. Si tú tuviste una altercada, bien duro con ella. Exactamente. Y yo creo que es una falta de respeto tremenda que una ministra venga a hacer turismo social a nuestra región, porque fue turismo social, porque no tenía idea de lo que estaba pasando en la Universidad del Mar, idea de los estudiantes, idea de los trabajadores. Entonces, obviamente, con una soberbia y una actitud déspota. Y por supuesto que, bueno, al principio yo guardé silencio y ya la segunda provocación, directamente, ya le contesté lo que todos conocen. Y lo volvería a hacer. Y cuando la Comisión de Ética a mí me llama la atención, yo lo digo públicamente, bueno, si por defender a la región de Tarapacá me tienen que sancionar, me van a tener que sancionar de nuevo, porque de nuevo lo voy a volver a hacer. Y el gobierno que sea, porque creo que es una falta tremenda de respeto, sobre todo cuando hay compromiso, como hizo muy bien Omar. Se genera una expectativa tan alta en la población y después no se cumple nada. Y cuando tú vas analizando cada proyecto de ley que ingresa el Ejecutivo, viene con la letra chica, viene con el ajuste de la ficha de protección social, viene con el amarre de esto u otro. Entonces, se empieza a complicar. Ahora, yo creo, a diferencia de lo que plantea Juan Carlos, del tema comunicacional, yo creo que al revés. Estos se han tomado los espacios de prensa. La prensa hoy día, a mí, lo vivía en persona. ¿Cómo salieron? El gobierno salió en persona a defender una ministra que atacó a una parlamentaria en su propia región de una manera grosera y vulgar. Y desde la moneda a la intendenta y a todo el gabinete, yo lo tenía enfrentándome en una situación que decían que la cámara estaba escondida. O sea, la prensa comunicacionalmente se maneja en espectacular. El tema hoy día es que lo real y lo concreto de los proyectos de ley no se están traduciendo a lo que se comprometieron. Todos hablan de binominal, pero a la hora de los que hubo, no hay nada. Yo por eso presenté mi candidatura independiente con firma, una candidatura ciudadana. Vamos a hablar ya de la candidatura, ¿cierto? Y de lo importante que es, y de lo difícil además que es ser independiente, digamos. Cristian, respecto de este tema, digamos, de estos espacios, de estos vacíos que deja este gobierno en términos, ¿cierto?, de la gente que apoyó a Piñera, que eventualmente estaba frustrado o desencantada, y los desencantados que vienen de la concertación que también lo han manifestado, ¿por dónde van, cierto?, a, de alguna manera, encaminar sus preferencias? ¿Cómo lo ves tú? Mira, desde el 2009 nosotros, yo creo que interpretamos un momento muy importante en que el eje programático de la ciudadanía había variado, había cambiado. Había un malestar con lo que había hecho la concertación, hoy día se llama nueva mayoría, que en realidad son los mismos, con un par de partidos más. pero que efectivamente había una ciudadanía que quería un cambio, etc. Si no hubiera sido por Marco Enrique o Minami, en el 2009, Piñera hubiera ganado en primera vuelta, lo dice la estadística. Quedó muy cerca de, en primera vuelta, ganar. Y hoy día tenemos alrededor de nueve candidatos que están en la papeleta. ¿Qué dice eso? Que se amplió el escenario político en términos de agenda, colectivas, programáticas, etc. Y eso lo hace bien a Chile. Y tengo la impresión de que en ese margen, hoy día con lo que sucedió con Golbo, Longueira, Matei, todo ese drama venezolano, ha mostrado una derecha muy incapaz de tener conducción política propia, de conducir al resto del país, etc. Y la agenda se ha, de alguna manera, liberalizado en términos valóricos, no solamente en términos económicos. En ese marco, una derecha que se queda atrás, que se queda aún conservadora, creo que la contradicción de la derecha es cómo seguir siendo conservadora en lo valórico, pero liberal en lo económico. Cuando hoy día se le puede, por ejemplo, la agenda de la concertación de la nueva mayoría, que son igual de liberales en lo económico, pero un poco más gatopardistas en lo valórico. Nosotros decimos al revés, creemos que el progresismo tiene que ser liberal en lo valórico, pero también creemos que el Estado tiene que tener un protagonismo en el mercado. En ese marco, tenemos mucho entusiasmo, convicción de lo que va a suceder ahora. Creemos que pasamos a segunda vuelta. Según nuestros datos, vamos a ganarle a Matei y a Parisi. Y eso le hace bien al país, porque, ¿qué es lo que esto, con esto termino? Una segunda vuelta entre Bachelet y Marco Enrique Ominami, significa que se termina la política de la medida de lo posible. Se termina la política de, mira, tengo una derecha que tiene esta terrible representación y tengo que conceder. Sin embargo, la agenda estaría hoy día entre un progresismo moderado, un progresismo gatopardista, que no se sabe, que lo que es una candidata presidencial que en Estados Unidos decía que está en contra de la educación pública, y llega a Chile y dice, no, ahora sí estoy a favor. Y un progresismo concreto que ha trabajado ya en tres propuestas, tenemos tres libros publicados, el único candidato presidencial que ha presentado propuestas sobre la mesa y dice, un debate por cada región, a lo cual el duopolio se ha opuesto. ¿Por qué? Porque creemos que le haría bien a Chile terminar esa política en medida de lo posible, y para eso, ¿qué mejor que una segunda vuelta entre Marco Enrique Ominami y Bachelet? Juan Carlos. Bueno, yo tengo mi divergencia aquí con mi compañero aquí de panel. Michel Bachelet ha demostrado que tiene un liderazgo incuestionable, y fuimos testigos ahora en esta primaria del 30 de junio, en donde la adhesión a esta primaria superó todas las expectativas que existían, todas las expectativas. Se habla incluso, creo, de un 10%, en términos generales a nivel mundial, se habla de un 10% generalmente de convocatoria en primarias. No se habla más de eso. Y eso es lo que se esperaba dentro del patrón nacional. No, fue el 30%. Entonces, eso es una cosa muy significativa. Incluso se habló mucho del extranjero. En el extranjero se habló mucho de este tema. Entonces, eso quiere decir que los que se levantaron ese día fueron a votar por Michel Bachelet. Si uno se pone a pensar que el porcentaje que sacó ella, le ganó a la suma de todos los demás candidatos. O sea, es una cosa realmente pocas veces vista. Así que el liderazgo de ella yo creo que es incuestionable. Indudablemente que va a ser la próxima presidenta de la República, no me cabe la menor duda. Tengo sí mi aprehensión referente a ganar en primera vuelta. Yo creo que, bueno, quedaríamos nosotros por ganar en primera vuelta. Pero quiero ser objetivo, quiero aterrizar esa posición. Y yo creo que al final, independientemente de las divergencias que existen entre RN y UDI, y se sabe que ahí en la alianza no hay como una amistad muy férrea. Han habido incongruencias que han generado esta situación que tiene en este momento la derecha, que ustedes han descrito. Pero yo creo que al final se van a movilizar bien como buena estructura partidaria y aliancista. Y bueno, yo creo que van a poner los votos ahí en la urna. Y yo creo que vamos a pasar una segunda vuelta. Yo creo que vamos a pasar una segunda vuelta entre Belín Matei y Michelle Bachelet. Yo espero, sí, que ojalá podamos la cosa hacer de otra manera. Me gustaría así ganar en primera vuelta. Pero también tengo que pensar que puede haber una segunda vuelta, pero esa segunda vuelta yo creo que indudablemente va a ser con Matei y no con ningún otro candidato que está en este momento en la papeleta. Bueno, vamos a ver qué dice Omar, ¿cierto? Pero vamos a ir primero a una pausa. Estamos aquí en nuestro programa Masa Crítica en Iquique Televisión en esta oportunidad conversando con Marta Isasi, Cristian Yamet y Juan Carlos Lento. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.